Vehículos. Algunos ejemplos serían el coche, el camión, el autobús, la moto, el patinete y la bicicleta. Contaminación de cada uno. El coche contamina 104 gramos de CO2 por kilómetro y pasajero. El camión contamina 158 gramos de CO2 por kilómetro. El autobús contamina 28,4 gramos por kilómetro y pasajero. La moto contamina 132 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro. El patinete y la bicicleta no contaminan. Alternativas. Algunas alternativas serían incentivar el uso de transporte público, autobús, metro, tren. Desplazar andando siempre que se pueda. Ir en bici o en patinete y compartir coche.